Muchas frutas producen de manera natural un tipo de cera que les permite mantener su humedad interior y las protege de agresiones externas. Los productores de fruta y verdura, en un intento de imitar de manera artificial este proceso, añaden sustancias que además de proteger la fruta, proporciona también un aspecto brillante y apetitoso. Plátanos, pepinos, cítricos o manzanas pueden ser enceradas tras su recolección con el fin de alargar su vida útil y darles una apariencia más brillante. Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para alguna finalidad. Colorantes, conservantes, edulcorantes y también agentes de recubrimiento, estos últimos son una sustancia que se aplica en la superficie exterior de una fruta o verdura para que éste tenga un aspecto brillante y además se beneficie de una capa protectora, tal y como reconoce la normativa europea en materia de alimentos, más concretamente la que hace referencia a los aditivos alimentarios. Estos aditivos se pueden usar para el tratamiento de la superficie en dosis adecuadas para conseguir el efecto deseado, pero que no sea más del necesario. Un uso excesivo de estas sustancias impediría el intercambio gaseoso de la fruta con el ambiente y se generaría sabores extraños. Una cantidad excesiva de estos agentes de recubrimiento, además y bajo ciertas condiciones, pueden producir algunos fenómenos indeseados como la aparición de manchas blancas sobre la piel de la fruta. Estos aditivos se pueden consumir, aunque en algunos casos pueden causar reacciones alérgicas. Es importante lavar bien todas las frutas y verduras antes de consumir, tengan o no tengan cera o cualquier otro agente de recubrimiento. El primer paso es lavar bien las manos, así como la superficie y utensilios que vayamos a utilizar para limpiar fruta o verdura. Incluso, si vamos a pelarla, es necesario lavar primero con agua. El motivo por el cual es aconsejable lavar la fruta aunque se vaya a pelar es porque se considera que la hoja del cuchillo, al entrar en contacto con la piel, podría transportar contaminantes o bacterias de la piel a zonas que no estén contaminadas. La piel debe lavarse con agua sin dejar en remojo, sino dejando que el chorro de agua deslice sobre la piel. De esta manera se consigue reducir de forma significativa la presencia de posibles microorganismos y restos de pesticidas.